En este momento se cierra la votación telefónica, está cerrada, ya está cerrada. Y tendremos un reemplazo para el señor Ramiro Nayar. Claro. Hay dos opciones, ¿por qué? Porque lo explicó muy bien el jefe ayer. Son los dos hombres que se fueron de combate en esta sexta generación. Exactamente, estamos hablando de Federico y de Leandro. Que aquí están, vengan, acérquense. Adelante, por favor. Pónganse uno de cada lado. Vengan, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Están muy barbudos para que los besen, así que les doy la mano. A Fede ya lo... Volvió, pará, perdón. Volvió, volviste hoy con todo. Y el señor se fue ayer mismo. ¿Cómo estás para volver? ¿Qué crees que la gente va a tomar? ¿Qué partido va a tomar la gente? No, creo que la gente va a votar lo que ellos sientan. Fede venía del verde y, no sé, yo tengo ganas de volver y, nada, estuve entrenando y voy a dejar todo. Muy bien, esa es la palabra. Entonces, Lea, ¿y...? ¿Expectativas? Eh... Hay que ver. Hay que ver, perfecto. Me parece clarísimo. Estamos así. Hay que ver. Hay que ver. Señores y señores, hay un veredicto. El público votó desde ayer hasta hoy. ¿Quién quiere que vuelva el equipo rojo? Y acá siempre sucede, que lo hablábamos con el pollo, ¿quiénes votan? ¿Votarán los hinchas del rojo o votarán los del verde para jorobarlo? Exactamente. Yo creo que ambos, pero perdón, antes... Pásamela. Esta camiseta... Es para uno solo. Es para uno de ellos dos. Hay lugar para uno y va a integrar hoy el equipo rojo. No solo eso, sino que va a ser parte de la nominación que se viene ahora. Exacto. Y ahí viene nuestra escribana. Bienvenida, Virginia. ¿Qué tal? Adelante, por favor, pase al medio como corresponde. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tenemos... Tengo el elegido del público. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Muy amable. Ay, ay, ay. Te ayudo con el mic. Te ayudo con el mic como... Paco tenía un parmizuado hoy. Por eso... Ahí está. Bueno, a ver qué sucede. Vos en tu casa elegiste. Y la votación dice que con él... ¿Cuánto? 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 Sí, mucho. Gracias, Pollo. De nada. ¿Cuánto? 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 El equipo rojo es... ¡Federico! 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 Engañó el diarro verbal. Sufrió con el tiempo verbal, Federico. Exactamente. Felicitaciones, Leandro. Muchas gracias. No faltaron por tu vida. Muchas gracias. Ahí está, obviamente, porque el compate siempre se vuelve, pero es el momento. Sí, 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 por favor, detengo el mic. Dame, detengo el mic. Hoy estoy para tener el mic a full. Venga. Chao. Aquí tiene. Bueno, y este es un dato no menor. El equipo verde le cobró la llegada tarde. Y ahora es el momento de volver al equipo rojo. ¿Qué pasará? Qué difícil todo. La verdad, muchísimas gracias a todos los que me votaron. ¿Va a hacer la camiseta? Sí. Esta es la imagen. Este es Federico, nuevo integrante del equipo rojo. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y una segunda oportunidad para mí cualquiera la merece. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Ayer, Cristian había dicho, bueno, Federico, si viene, le vamos a dar la derecha. Será bienvenido. Cuando tengas que enfrentar ahora al equipo verde, cuando tengas que enfrentar a Micaela, cuando tengas que enfrentar con aquello con que discutiste, ¿tendrá un sabor especial? La verdad, no creo que me guste, pero todo sea por el equipo. Ahora, soy del rojo, tengo que ganar. Y tenés que lograr la confianza de los integrantes del equipo rojo, que no crean que estás jugando para el verde. Y bueno, la única forma va a ser jugar como yo pueda, de la mejor forma que pueda. Bueno, ¿qué error no querés repetir? Ya tarde. Perfecto, entonces, muchísimas gracias Federico. Bienvenido al equipo rojo.